... Doctor, para que nos platique, ¿cómo está la entrega y recepción en el Ayuntamiento de Cajema? Pues vamos, desde el viernes pasado que se instaló la comisión mixta para empezar como marca la ley de gobierno y administración municipal, con el proceso de entrega y recepción y con las instrucciones que recibimos de nuestro presidente, pues el síndico entrante, el síndico saliente y dos regidores por cada una de las administraciones han estado visitando las diferentes dependencias en coordinación con Contraloría. Recordar que el proceso de entrega y recepción es un proceso legal administrativo que está enmarcado en la ley de gobierno y administración municipal para que la administración saliente le deje a la entrante todos los documentos necesarios para ver el estado que guarda la administración en cuanto a obras en proceso, cuentas, documentos pendientes por revisar, juicios pendientes, recursos materiales, recursos financieros. Y de alguna manera en esta administración, pues la petición de nuestro alcalde fue que tuviéramos nosotros esa transparencia, esa rendición de cuentas y sobre todo entregar con oportunidad el avance que tuviera cada una a las dependencias para que fueran preparándose la administración entrante y que no se sienta ese cambio. Lo que se busca es que se le dé la continuidad a los programas en operación para que la ciudadanía empiece a anotar los resultados de forma inmediata y se ha visto bastante disposición de la administración entrante, de lo que es el presidente electo y los regidores electos, con algunos secretarios técnicos o enlaces que han estado también con las diferentes dependencias del ayuntamiento actual, trabajando en ver cómo va el proceso. Entonces creemos que vamos en tiempo y forma, se lleva ya un 90, 95% y estamos seguros que pues vamos a estar muy pendientes y en su momento que entreguemos las carpetas que se integren por cada una de las dependencias con cerca de 60, 70 anexos, pues le tocará ya a quien en su momento determine la administración entrante como funcionarios, las analicen y todavía por ley tenemos 90 días para que en caso de que así lo considere la administración entrante, llamar a comparecer a algunos de los funcionarios. Este proceso está coordinado tanto por la Contraloría saliente como el enlace que deja la administración entrante o el ayuntamiento entrante buscando que se le dé la continuidad a lo que quede del proceso legal de entrega-recepción. Entonces el documento va a quedar todo listo.